Música Vamos chavales, a ver que tal se da Música Estamos aquí en una laguna, intentando pescar lucios con el pato Música Ahí viene el salón Oscar Música 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 Lleguemos al Óscar que ha cogido un lapicero, por fin, vamos, por fin, al menos, espérate, todavía no lo sueltes, espérate que me acerque más, sí, 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 ya está grabando. Bueno, primer luciete de la charca de Madrid, ha sido con un ultrapala, bueno, es un lapiterillo de 100 gramos, así, pero bueno, me ha creado el bolo, ¿sabes? Este Lucio va dedicado, no sé, no es el primer luciete de pato, pero bueno, se lo dedico a Alfonso López, a Alberto Morón, por no haber venido hoy, se lo dedico, y a Ale Martín, que es muy grande. Gracias. El próximo es tuyo, eh. A ver, a soltarle, captura y soltar, mira qué bonito. Ahí ya se va, ahí, qué buena. Bueno, aquí tenemos a Dales, con un luciete de una charquita madrileña, el primer luciete de pato, por fin, fércate más, que no te veo. Bueno, yo también saca uno y el otro, así que aquí vamos, por lo menos, no hay bolo, ¿no? No hay bolo, no hay bolo. Vamos a ver, qué bonito es, bueno. ¿A qué hora ha entrado? A ver, a Anderre. ¿En qué marca es? La Parra, en Bogotá. Es cojónudo, tío. Enhorabuena. Gracias. ¿A quién se lo dedicas, tío? Te lo dedico a ti, Oscar, al morón que no ha venido tampoco ahí. Pero qué cabrón, es que eso de ese pie está a la Iloga Pesca, claro. Y Alfonso López. Y Alfonso también, a ver si se estrena ya. Por sacarme esos al Alfonso, ¡buah! Una vez, vamos a desanzularlo. Venga, desanzulale. Bueno, por el cactus y suelta el lupio. Qué bonita zona de árboles tenemos aquí en una charca mazo escondida. Preciosa. Bueno, son bonitos. Bueno, ya que me desanula. Bueno, ya que me desanula. Y se fue. Qué mierda, bota gris, ¿no? Tío, eso del chino. No, 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 no. Bueno, un segundo. Desde el pato y la charca secreta. Otra raspa, pero oye, que menos es nada. Más pequeñita todavía, ¿eh? Bueno, pero es tan divertido. Mira, aquí tenemos el segundo lupite ya, como se viene aquí. El bike, así que el lupinito, el segundo lupite de la charca. He pensado aquí, estaba aquí en la oricita. Y digo, bueno, voy a lanzar para allá y voy a amarrar todo. Y mira, al final, pues, ha salido el rumo siguiente. Y prácticamente a la caída has ido. Sí, nos da aquí ya luego. Con el casting y la cortina, ya se me ha dado hoy, chavales. Pues sí, me estoy teniendo un poquillo aquí. Casi, 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 me quedo la potera que me tengo. Uf, me voy a empezar a revolotear. Bueno, pues la idea de avanzar. Joder, macho. Pues al final, en un momento, estamos sacando todos. Porque menos de una hora ya llevamos tres. Se la ha clavado bien, ¿no? Ese no se iba. Y ya lo tienes, casi. Ya está. Bueno, precioso es un lupinito. A ver, enséñalo un poco. Ahí está. Siempre. Sí, este se va. Espera, espera. Dale un poquito, respire. Y para abajo. Mira, ya se ha metido con la cobertura. ¿Qué dicen como sin Kaoi, tío? Ya lo sé. Me he lanzado ahí, me ha picado ahí. Y mírale, ¿sabes lo que es? Un pez gato. A piki, ¿eh? Mortal, eso sí que es Alfonso. Alfonso, te digo el pez gato. Que es lo que se te va bien. Pezcaros en la ría ahí con masilla. Me lo dedico a piki. Ya no hay ni de lucio ni de pez gato. Que agero, tío. A ver si se lo quito. A ver, trae. Si quiere. Mira cómo tira, mira cómo tira. Espera, cómo mola cogerle así. ¿Qué estás jodiendo un Blas o qué? Ya ves. Uy, chaval, se me ha clavado bien, ¿eh? Mucho maldito, chico. Ay, cabrón, cómo me muerde. Esto sí que ha sido una anécdota del día, ¿eh? Ya ves. Un pez gato. Ya está, casi fuera. Vaya Blas, negro. De la contaminación. Es un Blasaco de tijara. Alfonso, te lo dedicamos. Tú eres nuestro pez gato. ¿Captura suelta o muerte? ¿Captura suelta, no? Bueno, el Capture... Los lucios coman. Habría que matarle, pero bueno. Es que estamos desde el pato. Si tuviese mordedoría, le metamos un navajazo. Pero, que no, hombre. Que no sos tan malos. ¡Capture suelta, coño! No, lo suelto yo. ¡Suéltale! Ahí va, Sirulo de Almaraz. Del chorro, dedicado a Alfonso. ¡Alfonso! Mira, grabalo de vez cerca. A ver, cómo se va. ¡Uy, ver si que es ahí va. ¡Qué rápida, eh! Bueno, ya con esto... Terminamos la jornada de pesca en la... La unita. A las... 5 de la tarde. No entran más, así que como he dicho, pues no vamos. Y no vamos. Así que... Nos vemos en la próxima. ... ¡Gracias!